Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¿Pero qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Pero qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay lava aquí por todos lados? Dios mío. ¿Pero qué demonios? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Tú no eres el virus? Bienvenido a este nuestro paraíso, el señor... Elbe. Sí, ese soy yo. ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Esto no es un parque de atracciones? ¿No? ¿Qué es esto? No es lo que yo creo que es. No, no, no. Esto no es ningún parque de atracciones. ¿Qué es? A ver, a ver, a ver, el vecino, ¿no? Sí, soy yo, el vecino, sí. De acuerdo. Bienvenido a usted, el señor... el vecino, ¿verdad? Sí, sí, el vecino, el vecino. Es que al cabo del día viene mucha gente y uno ya se le hace la cabeza. A ver, bienvenido, señor... el vecino, ¿no? Sí, vale, el vecino. Bienvenido, sí... el vecino. Bienvenido a... el infierno. Bueno, en realidad esto es la recepción, pero el infierno. O sea, estoy en el... ¿Pero qué he hecho yo para estar aquí? Yo no he hecho nada. Bueno, cada uno hace diferentes cosas, o sea, yo... ¿Pero qué demonios? ¿Por qué está todo esto aquí? ¿No hay nada? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un cadáver aquí? Le voy a enseñar... este es con Alfredo. Pero... pero si está muerto. Ya, pero a veces se mueve. Aquí sí, con Alfredo. ¡Aquí sí, con Alfredo! Sí, sí, a veces se mueve. Yo creo que está muerto, ¿eh? Pero bueno, ahí a usted. No, aquí está muerto, está bien. Pero a ver, a ver, a ver, señor. ¿Cómo se llama usted? Pero deja el pobre cadáver ya. ¿Cómo se llama usted? Yo, yo me llamo Hellboy. ¿Cómo? Ganondorf. Bueno, señor, es que tiene un nombre un poco chungo. A ver, le voy a... Hellboy Ganondorf. Le voy a... ¿Camenbert, como el queso? No, Ganondorf. Camentorf. No, 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 no. Bueno, a ver, señor del infierno, a ver, le cuento, ¿vale? Resulta que yo estaba en mi casa, yo vivo en el mundo normal, supongo. No sé si esto es el infierno anormal o... Bueno, da igual, ¿vale? Esto, esto, esto es la recepción del infierno. Le voy a representar varias cosas. Vale, a ver, pues resulta que yo estaba en mi casa y vino como una especie de duendecillo raro o un hada o llámalo X, ¿vale? Que era un virus. Un duende. Y bueno, en el tejado de mi casa. Pero bueno, eso no es lo importante. Resulta que, bueno, estaba en la azotea intentando escaparte de dicho virus y el maldito virus me tiró hacia abajo. O sea, me tiró en plan... Y me morí. Y ahora, pues, no sé por qué estoy aquí. Espérate, lo estoy apuntando, ¿eh? Eh, pero... ¿Dónde lo estás apuntando? Misco, 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 lo estoy apuntando. Ah, vale. Bueno, entonces yo realmente no entiendo por qué estoy aquí metido. Porque yo soy buena persona, no he matado a nadie, ni he hecho nada malo. Yo debería estar en el cielo en tal caso de que me muriera. Sí, por supuesto, mira, mira. Para que te haga una idea, el cielo... El cielo es algo diferente, tampoco te pierdes mucho. Oye... Es como esto, pero con barcos y lolis. Eh, señor infierno, ¿podría quitarse la papa de la boca? Es que no se le entiende una mierda a las cosas que dice. ¿Qué papa? No estoy comiendo nada. Eh, bueno, es un dicho de mi pueblo. Eh. Ah, bueno, pues nada, pues... Me voy a enseñar la recepción porque es muy bonita y es... Está bien. Vale, vale, pero... Esto es la cabeza de Gustavo. Vale, pero a ver, ¿hay alguna posibilidad de que yo consiga salir de esto? En plan, no sé, algo que tenga que pagar o likes o algo así que tenga que dar para yo poder salir del infierno. Bueno, voy a salir con 2.500 likes. ¿Con 2.500 likes puedo salir del infierno? Ajá. O sea que este de aquí no consiguió los likes, ¿no? Por eso está aquí en plan... Muerto. Este era un poco de subs. Pero qué demonios. El azufre del infierno. Pero qué demonios. Este era un poco de subs. A ver, para yo salir de aquí, ¿con quién tengo que hablar? O sea, usted es resesionista, pero ¿dónde está aquí? En plan, ¿en qué parte de la papa? Bueno, tengo que hablar con... Con los cifres. No sé si está preocupado, sígame. Pero antes de ir. Antes de ir. ¿Qué pasa? No podía ir usted así vestido. Tiene que ponerse algo... Como en plan representativo de nuestra tierra. El azufre. Que yo soy extranjero. Yo, pues bueno, voy vestido como tiene que ser. Póngase usted esto. ¿Quién es que me ponga esto? ¿Qué es esto? Bueno, yo me lo pongo. Esto es... Es que... Para que usted vaya de mi parte. ¡Qué demonios! Pero sí... No veo casi nada. Demonios, sí, sí, sí. ¿Y esto de aquí? ¿Por qué hay arena aquí en el maldito infierno? ¿Qué pasa? ¿Acaras un recuerdo de mi plan? Mira, mira, mira. Pasa, pasa. Esta es la zona de relax. Es la playa de la recepción. Pero a ver, espérate. Espérate. ¿Esos cadáveres de ahí están tomando el sol o qué están haciendo? Bueno, a ver. O sea, cuando vinieron aquí y estaban calentitos, dijeron... ¡Pero qué demonios! ¡Qué demonios hay de más! Pero se están acumulando todos. Mira, 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 mira. Te explico. Este es... Atento. Este es... Nacho. Lleva Nacho. Este es Lorenzo. ¡Pero qué demonios! Pero es que aquí se están tomando baños. Este es Antonio. Se están tomando baños calientes. Hay frutas y todo. Este es Luis. Este es Alfonso. Un crack al Alfonso. Y este está a tu bola. No sé por qué, pero esto me da muy mala pinta. Yo quiero volver a la playa real. Aquí me da a mí que no sobrevivo, señor sesionista Godofren. Mira, 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 mira. Y este es Roger. Este aquí es Roger. Bueno, a ver. Me da igual. No quiero perder más el tiempo aquí, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Tengo que ver la tele. Que esta noche era un gran hermano en la tele. Entonces, pues, tengo que estar atento porque no sé a quién me van a expulsar. Pero eso es un programa de mierda para gente sin cerebro. Bueno, pues eso. Que tengo que verlo para quejarme de él, ¿vale? Como todo el mundo. ¿Quitas el casco? Vale, me quito el casco. Es que va a entrar usted a un sitio cerrado. No, es de buena educación. O sea, es de mala educación que va. Perdón. Mira, mira. Esta es la cabeza de Roger. Ya, bueno. Entiendo, entiendo. A ver. ¿Dónde está? Ah, vale. Tenemos que entrar ahí, supongo, ¿no? Este es Gustavo. El hermano. Vale, pero el que tiene que quitarme esta... Mira, mira. Este, este, este. Mira, mira. ¿Qué bonito? ¿Es este? Sí, sí. Abre con él, abre con él. Está un poco rígido, ¿no? El floma, hombre. Aquí en el inferno hacemos muchas flomas. Es aquí. Señor, señor. Ah, vale. Hola, ¿qué tal? Señor, señor, deja el Twitter. Pero... ¿Qué? Pero, ¿qué demonios? Pero, Bebeka, eres tú. ¿Qué está diciendo? Pero, ¿qué demonios? Si es el maldito bebé. O sea, ¿qué haces aquí, Bebeka? Oye, por favor, ¿puedes ser sentado ahí atrás? ¿Pero qué haces aquí? Es una falda. ¡No me voy a darme! Pero, ¿qué demonios? Pero, si es el maldito bebé. No, tranquilo, por favor. ¿Qué demonios es un satío? ¿Qué quiere? ¿Quién es este? A ver. Pues, eh, es el lobo inquilino del infierno. Vale, deja buscar a mí. A ver. No, 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 no. Ha sido todo un error. Yo no debería estar aquí. A ver. Es que, a ver. El de... Le explico. Le explico, le explico. Es que, eh... Debería haber llegado a 5.000 likes. Pero es que como no llegué, pues, me morí. Y aquí estoy, ¿vale? Pero yo no soy malo. O sea, un virus me tiró de... Hay un problema, hay un problema. Mire, le doy esta copia a usted. Y esta a usted. Oye, pero me la puede dar a la mano, ¿no? No tiene por qué tirarla a tomar por saco. Levántate. Y, y, léala, por favor. Pero, ¿cómo que mis cojones? Sí, sí, sí. Voy a ver lo que pone esto. Aquí pone más, más mis cojones. Mira, mira, sí, sí. Tome, tome. Pero déje de tirarme esto. A ver. Esto con seriedad, por favor. A ver. Yo quiero salir de aquí ya cuanto antes. Vale, quiero volver al mundo real. Yo no debo de estar aquí. Yo no soy una persona. Vale, pero la segunda nota que me ha puesto pone algo. ¿Puedo leerlo? Sí, sí, adelante. Lelo. Espere, por favor. El vecino. Es que son temas del inframundo. De acuerdo, de acuerdo. Entiendo. Bueno. A ver, me deja usted consultar un momento. Aquí, a ver. Joder, ¿qué letra de mierda tiene el señor? Siento decirle. Oye, pregunta. ¿Por qué el becario este tiene una voz tan rara y no se le entiende nada? Parece que hay que un poco adivinar lo que va a decir. ¿Quién? No, que ¿quién te pregunto? Bueno, vaya por Dios. Hasta en la edición de nosotros. Bueno, voy a leer, ¿de acuerdo? Voy a leer, dejadme. Con el zoratrismo, Zazustra establece un particular juicio final, en el cual el alma debía atravesar por siete puertas y llegar a la puerta Simba. Y si el alma aliviana y ligera por falta de pecados y culpas, atravesaba el porqué de los problemas. ¡No se va! ¡No encontraría con pecados! ¿No deberías de perseguirla ahora para que nos cae pedido? ¡Corre, qué demonios! ¡Corre! ¡Hay que irse de aquí cuanto antes! ¿Qué demonios? ¡Pues claro que hay que irse de aquí! ¡No, tienes que hacer la salida! ¡No! ¿Cómo salgo de aquí? Pero, qué demonios. No puedo. Está todo vallado. Está todo tapado. Ah, ¿quieres que ir por ahí? ¿Quieres que ir por ahí, verdad? ¡Quiero irme de aquí ya! Esta es la... Muy bien. Esta es la entrada al infierno. Sígame. Pero... 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 No quiero entrar. Yo lo que quiero es salir corriendo. Yo quiero irme fuera, lejos. Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Entra, entra, entra. No, 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 no. No, 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 no. Pero, por favor, señor del infierno, yo quiero vivir. Por favor, ¿cuántos likes necesito? 2.500, 3.000. ¿Cuántos, señor del infierno? Dígame. 3.277. Pero qué demonios, si el otro me había dicho 2.500, ahora me dice 3.200, ¿esto qué es? La bolsa y va subiendo y bajando. A ver, ¿quién manda aquí? Bueno, es verdad, manda usted. Vale, pues 3.200, ¿no? Vale. Pues venga, sí, a tomar por culo. Vale, vale, gracias, gracias. ¡Chao, estoy aquí ya! Vale, vale, adiós, adiós, por favor. Espero que la gente le dé like al vídeo. ¡Opa, y Loli! No, no, corre. No. No, 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 no ¡Gracias!